Los invito a ver este tutorial de Fofucha Bebé. Les va a encantar. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Bien, hoy vamos a hacer una bebé Fofucha. Espero les guste mucho. Necesitamos hacer el pañalito, que arriba les dejo el link de cómo hacer este precioso pañalito, que es para hacer el cuerpecito de nuestra Fofucha. Es una bola del 10, la que utilicé para este calzoncito. Bien, ocupamos un moñito, que es el que le vamos a poner a la diadema que le vamos a poner a nuestra bebé. Lleva una flor en organza, del color que ustedes quieran, puntitos con diamantina. Ponen la pintura y luego le echan la diamantina y se le queda pegado. Y ya quedaría listo lo que sería el moñito. Los zapatos, arriba les dejo el link de cómo hacerse los zapatos. Y el decorado, pues ya es a su elección. En este caso le puse un moñito atrás, un moñito adelante y florecitas. Entonces, una flor en cada lado, listón de un centímetro y medio todo alrededor y puntitos. Le puse puntitos porque mi pañal tiene puntitos, el moñito que le voy a poner en la cabecita tiene puntitos, entonces para que todo vaya acorde, ¿verdad? Vamos a ocupar hilo y aguja para hacer el vestidito de la nena, o sea, la blusita. Vamos a ocupar tela mascotita, se llama, así se llama la tela esta de cuadritos, mascotita. Pero ustedes pueden utilizar la tela que tengan por ahí, una tela bonita. Mide de 35 centímetros de largo y de ancho 10 centímetros. Y van a ocupar de blonda la misma cantidad, 35 centímetros de largo. Van a ocupar pintura acrílica negra, blanca o verde o azul, según el color de los ojos que vayan a hacerle a su nena. Es el color que van a ocupar para la carita de la nena. Marcadores, pegamento, silicón, tijeras y muchas ganas. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es preformar la cabecita de nuestra muñeca, de nuestra fofucha. Van a agarrar una telita, ponen el foamy, un cuadro de foamy en color carne. Lo planchan y cuando las orillitas ya se le levantaron es que ya está listo para preformar. Lo ponen en la pelota y jalan y les va a quedar lisita. Después en color amarillo le vamos a poner una tirita en color amarillo todo alrededor para cubrir en lo que pegan entre lo que es el cabello y la carita. Y ahorita vamos a hacer lo que serían los ojos y la cara, lo que es la naricita, la boca. Lo primero que tienen que hacer es pintar la nariz para que sepan exactamente cómo van a quedar los ojos. Y van a utilizar los moldes que tenemos para hacer las plantillas de los ojos. Por ahí les dejo el link. ¿Ok? El cuerpecito, también hay un link ahí de cómo hacer el cuerpecito de nuestra fofucha y también el molde. Vamos a rellenarlo con relleno de las almohadas. Y vamos a ocupar también un palito delgado, una brocheta, para ponerlo en lo que sería el pañalito de nuestra fofucha, que también ahí les dejo el link de cómo hacerlo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es la blusita. Recuerden que entre más delgadito quede en la parte de arriba, más largo les va a quedar el cuello de la fofucha. Porque yo me fijo que muchas veces no lo hacemos tan delgadito hacia arriba, entonces queda la fofucha como que sin cuello. Entonces debe de quedarle un cuellito. Así que cuando vayan a hacer el molde, fíjense bien, para que el cuello les quede bonito. Vamos a pasarle el hilo y la aguja por toda la orilla de la blonda, de la tela, perdón, para que nos quede el cuellito alto. Y todo lo que es la orilla, le vamos a pegar esta blonda, pero no la vamos a pegar en la pura orillita aquí. La vamos a pegar más arriba para que nuestra blusa quede cortita y se pueda ver el pañal, que luzca el pañal. Si ustedes no quieren que se vea el pañal, entonces pónganla más abajo. ¿Ok? Entonces la vamos a pegar con silicón. Vamos a dejarle como medio centímetro nada más que sobresalga de la tela. Ya que pegamos toda la blonda en todo lo que es la tela de mascotita, vamos a jalar ahora sí nuestro hilo para que quede totalmente fruncido nuestra telita y quede formado lo que sería la blusita de nuestra fofucha. ¿Sí? Le vamos a poner una lazada para que no se nos salga. ¿Bien? Ya que está así, pues entonces ahora sí se la vamos a pegar a nuestro cuerpecito de fofucha. ¿Ok? Vamos a despegarla de aquí. Que se nos llenó de hilo. Para que no se les llenen los hilitos estos, pásenle un cerillo y no se les va a hacer bola. Ahora, porque tiende a deshilarse este tipo de tela. Le vamos a poner alrededor de nuestro cuellito este silicón para pegarle el vestidito. Con mucho cuidado para que no se quemen. Y chequen bien cómo lo están pegando para que les dé el tamaño, no les quede mal. Déjenle un pedacito de cuellito. No lo peguen este totalmente arriba. Déjenle un pedacito. Y ya de ahí, ya pegan lo que sería la parte de atrás y cortan todos los hilitos que necesiten cortar. ¿Ok? Bien, con silicón. Ayúdense de un palito. Si se fijan, yo uso mucho un palito este para pegar las telas. Para evitar que nos quememos. Entonces, usen estos palitos que aparte les ayuda a pegar y que quede bien pegadito, bien firme. Y que quede nuestro vestidito muy, muy bonito. En lo que es la parte de arriba, le van a poner una tirita alrededor, delgada o gruesa. Es según el tamaño que ustedes quieran. En este caso, yo le voy a poner una de unos cuantos milímetros, muy delgadita, alrededor. La vamos a pegar con silicón. Ese sería, ese va a ser lo que sería el cuellito de la blusa de nuestra fofucha. ¿Verdad? Quedaría, va a quedar muy bonita. Lo pegamos y cortamos lo que nos sobró. Y aquí en puro medio, ya sea que le pongan del moñito ese que le mostré al principio, que es un moñito doble, que por ahí también les dejo el link. O un moñito sencillo, que va a quedar aquí en la parte de, en medio. Y aquí es donde va a quedar la cabecita de nuestra fofucha. ¿Ok? Ponerle a nuestro cuerpecito una brocheta de madera, dejándole un espacio para poder poner la cabecita de nuestra fofucha. Después de haberlo rellenado perfectamente para que esté firme, ¿sí? Lo vamos a pegar, le vamos a poner pegamento aquí y pegamento alrededor, para que quede firme. Pegamento que pega de locura o, en este caso, silicón. ¿Ok? Recuerden que el silicón se tarda más en pegar, así que no se desesperen, lo pueden hacer perfectamente y con calma. Mientras no tengan un abanico puesto, ¿verdad? Aquí vamos a pegar nuestro cuerpo de nuestra, de nuestra fofucha. ¿Chequen? Aquí lo vamos a pegar a lo que sería el pañalito que por arriba, ya acuerdan que les dejo el link para que lo hagan. Es de 10, de 10 la bola de abajo de lo que sería el cuerpecito de la fofucha. ¿Sí? Ya que pegamos bien, vamos a esperar a que se pegue perfectamente, que seque bien, para poderle poner lo que sería la cabecita de nuestra fofucha. ¿Se fijan? Le estoy dejando el espacio para que se vea el calzoncito de nuestra fofucha. Vamos a hacer los bracitos flexibles. ¿Para qué? Para que puedan abrazar, hacerlos más largos, más cortos. Nada más van a hacer lo que es el bracito, ahí viene el molde, lo pegan, lo doblan por la mitad, y exactamente donde está la mitad van a empezar a rellenar. Se van a ayudar con un palito y relleno de almohada. Y lo vamos a rellenar de un lado, dejándole en medio sin rellenar. ¿Sí? Para que por ahí puedan doblar sus manitas nuestras fofuchas. Y lo van a dejar lo firme que ustedes quieran. No necesitan ir súper duros, como las piernitas que hicimos, que arriba ven el link de cómo hacer estas piernitas flexibles, que las pueden hacer largas, cortas, como ustedes la requieran. ¿Sí? Bueno, ya que rellenamos, bien, de un lado, vamos a ponerle silicón y la vamos a pegar. Va a ser el lado donde vamos a pegarla los bracitos. ¿Sí? Y vamos a envolverla como si fuera un taquito de tela. En este caso, pues, de la misma tela que hicimos el vestidito, la blusita de nuestra fofucha. La vamos a pegar con silicón. Ayúdense de un palito. Acuérdense que eso nos ayuda a evitar que nos quememos. Entonces, vamos a pegar y nos van a quedar los bracitos así. Y en la orilla le vamos a poner una telita, una blonda, como en este caso que ya hice los bracitos aquí. Los pegué de un lado, de un lado quedan pegados y le pegué la manita. Le metemos la manita y pegamos. Y así nos quedan los bracitos listos. Y los podemos doblar fácilmente, ¿se fijan? Por eso les llamo brazos flexibles. Porque los puedes doblar como tú quieras. Al rellenarlos, aparte que quedan más gorditos, están, pues, muy, muy padres, muy bonitos. En la parte de acá abajo, después de que le pusieron la blonda, en medio le ponen la manita, que se me pasó decirles, ¿verdad? Porque aquí la tengo. La manita la van a meter, van a pegar y van a aplastar. Y ahora sí le van a poner lo que sería la blonda. Tal cual la tenemos aquí en nuestra, en nuestro vestidito. Aparte de eso, vamos a hacer lo que sería el babero, que también ahí viene el molde en la parte de abajo, en información. Viene el molde de nuestro babero y el molde también de lo que sería el chupón. La carita, pues, le vamos a pintar los ojos con nuestros moldes que tenemos para ojos, que también arriba les dejo el link de cómo hacerlos. Y en la parte de atrás le vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco líneas que están onduladas. También arriba les dejo el link de cómo ondularlas. Deben de ser cortas y delgaditas para que les quede chinito. Y en la parte de atrás, lo que es aparte, perdón, la parte de arriba, ya iría liso. Primero ponen el liso y luego la última capa. Le vamos a pegar el chupón, que no es más que un círculo o más que un círculo, es un óvalo que también viene el molde y una ruedita. Yo la pinté con puntitos en color fuchsia para que se viera más llamativo y combinara con todo, ¿verdad? Le puse una cinta, una cinta en tela de un centímetro y medio, sus aretes y un moño que ustedes lo pueden hacer más grande, más chico y se lo pegamos a la cinta para que se vea pues más bonita nuestra muñeca. Ya teniéndola así, pues ya nada más vamos a ponerle silicón aquí arriba para que pegue perfectamente. lo pueden hacer de acuerdo al tamaño de la cabecita de la muñeca, para que no vayan a atravesarla de más. Tienen que esperar a que seque perfectamente para de ahí ya ponerle lo que sería el babero. el babero tiene unas tiritas para poder amarrarlo por la parte de atrás dejando el moño que tenemos en la pura parte de aquí libre, ¿verdad? para que se vea el el moñito y ya así amarramos en la parte de atrás lo que sería el babero. Se fijan está quedando muy, muy, muy bonita. Ahora vamos a ver cómo se pegan las piernitas porque yo lo voy a poner sentado en una cajita. ¿Ok? Bueno ahora vamos a hacer una cajita esta es una caja de de un este aparatito que yo tenía una caja cuadrada la forré de foamy color amarillo le puse un osito y le puse blonda en la orilla ustedes pueden decorar su cajita que sería como la cajita de juguetes de ella donde guardan sus juguetes donde ella va a estar sentada con nuestras piernitas flexibles vamos a pegarlas en esta parte de aquí primero las piernitas y después vamos a pegar la nena si se fijan se dobla las puede poner arriba abajo como ustedes quieran es su imaginación la vamos a pegar ya sea con pegamento que pega de locura o con silicón lo que ustedes tengan si la cosa es que queden bien bien firmes bien pegaditas marquen en la cajita donde van a ir pegadas las piernitas para que no se equivoquen si si se fijan ahí están las piernitas la otra vez hice yo una cajita donde se veían las piernitas paradas así como si quisiera salir de la cajita quedó fabulosa hay que experimentar hay que hay que atrevernos a hacer cosas diferentes no siempre lo mismo no pasa nada es bueno experimentar de ahí pues ya vamos a pegar lo que sería nuestra nena encima de las piernitas y ya las piernitas ustedes las pueden acomodar como ustedes quieran lo mismo los bracitos entonces vamos a pegar nuestra muñequita encima si primero donde van las piernas tienen que apretar muy muy bien para que quede perfectamente pegada como verán nuestra preciosa bebé fofuchi está terminada lista para ponerle en un precioso centro de mesa para ese baby shower tan especial le puse su manita doblada agarrando este su chupón un baby y sus piernitas pues las pueden cruzar las pueden doblar las pueden poner como ustedes quieran porque son flexibles y eso me encanta espero que esta fofucha bebé les haya encantado y si les gustó piquenle a la manita y digan me gusta nos vemos en otro video bye 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 and bye 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 Gracias por ver el video.